Saludarlo como siempre, es un placer que estemos todos juntos para vivir el show en vivo de Sibón y los guachiturros. Música maestra, suena la banda. Y todos los clubes con las palmas arriba, y las palmas, y las palmas, y las palmas, guachiturros. Y es que no hace palmas un rato, es que no hace palmas un rato, es que no hace palmas, es que no hace palmas un rato. Y yo lo vivo de Sibón y los guachiturros. Música maestra, suena la banda. 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 Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vique, guachi, tu, y te, vete. Yo soy un guachi, pero hago mi cintura de lado a lado. A mi me sentía a miedo, sin perderse. P ST A T T B S A T B S A D E N I O T Chivo. La combinación perfecta. Seguimos mando el lead. Dicen que soy inatrevido Porque yo lo leo No me sonaba más Que dirán en mí Yo diría lo que se me ha querido hacer de hoy Pero que puedo hacer yo Y que ya a mí me gusta eso Y tú no me quieres dar Y yo lo hice Dándole Yo me la pasaría a la noche Dándole Dándole Yo me la pasaría a la noche Dándole Mami, mi amor Que no te gusta el sexo Mami, mi amor Quiero darte esto Mami, mi amor Que no te gusta el sexo Mami, mi amor Que no te gusta el sexo Mami, mi amor Que no te gusta el sexo Mami, mi amor Chico Los abrazos de un fuerte Muchas gracias Fantástico Muy bien Contento de volver una vez más a Fantástico Gracias a todas las chicas A todos los pibes por el respeto A todas las ganancias del fondo Gracias al corazón Orgulloso Orgulloso de volver a Fantástico A veces una vez más Presentando Este es el pasito Vamos 1 3 Ahora sí, todos los suéteros con las palmas, y las palmas, y las palmas. ¡Sí, tú, rock! Este es el pasito que le deducano, es rock, para que hay toda la pared. Si me caes, yo me subo, pero que hay toda la pared. Y creo que este es el pasito que le deducano, es rock, para que hay toda la pared. Y no se quita. Si me caes, yo me subo, pero que hay toda la pared. ¡Toma, toma, es crash! ¡Baja, eso es la batidura! ¡Llega su casa cuando sale el sol! ¡Y venga de una mirada en la bura! ¡Tira todo el peor a las mujeres! ¡Se dice la batida, 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 batidura! ¡Se dice la batida, 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 batidura! ¡Y baje de una mirada en la guatidura! ¡Y baje de una mirada, batida, batida, batida! Es que nos se pago por un tanto, lo hago. ¡Bajole, es que nos se pago por un teatro! Es que nos se pago. Es que nos se pago. Es que nos se pago. Es que nos se pago por un teatro. Dice, 1, 2 y 2, Este es un rasito, en el oficato y el orón Mi ausencia estaba aquí en calinamiento Ya entra todo con su mortality y la sed Pero me sacó la mano aquí Este es un rasito, en el oficato y el orón Mira, mi asunto estaba aquí en calinamiento Y la sedita lo dejaron aquí en calinamiento Para nada también en calinamiento Mi asunto estaba aquí en calinamiento Pero me sacó la mano aquí en calinamiento Y no puedo hacerlo acá en calizinamiento A modo más que la sed, a aplicare la sesión Gτο motions El Dale, 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 dale Oye, marca de la escuela amarilla 1, 2, 1 Cuidado, guau, guau Cuidado, guau Ay, como es que cuando se me acaban, estoy solleando Tengo yendo corriendo Tiene el aire que dice que me va a estar guanteando Oye, como es que cuando se me acaban, estoy solleando Tu novio, otro bonito Tiene el aire que dice que me va a estar guanteando 1, 2, y ahora sí Es que no se falta, no se tako ¡Gracias! ¡Gracias! con las palmas arriba con las palmas arriba Scratch, será tu record 1, 2, 1 Los aplausos bien fuertes, muchas gracias Muy bien Seguimos con el show en vivo Presentamos un tenito nuevo Se titula Siente el Choque Un besito grande para toda la chica presente Dice así Un besito grande para toda la chica presente Yo te soquen, yo te soquen Siente, no te soquen Aquí no loacen Large chance Y te soolas entrebranente esa pelota La qu pigna, la embriya te drape a los toros Te te toque de esa pelota Para él, en batebule ポinete sinhumidad Al stand European Se pule de esa pelota Para él, en batebule Y te daño Luis Tibi Te daño El club Verde con el club bedricón no para Verde con el club Verde con el club Vendricón no puede Verde con el club Vendrictón no para 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 7, 8, 9, 12, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23. Phkaom Debido a traer con el mar ni el boludo ¡1, 3, 2, 2, 1! 1, 0, 1, 2, roll 1, 2, roll 1, 2, roll En la tuneda que hace el mar con un mía A-Chin-Tú-Loh Rumba, 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 Rumba El sabor, el sabor Y el sabor de las canciones es Salve el suyo A-Chin-Tú-Loh Los sabrosos son muy empresas y muchas gracias Tomate la Tomate la Tomate la Tomate la ¡Allí, echa arriba en esta noche! Y los hinchas de Roca Y los hinchas de Roca y dices Roby te r��Richas un paso Gocha y tira un paso y qu說 igual Guachicurrao 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 Muy bien, ahora sí ¿Dónde están los pibes solteros? Todos los pibes solteros están en la vacancia Yo quiero escuchar el mito del barrio que no se le aguanta ¿Dónde están los pibes del barrio que no se le aguanta? Que suelen las cumbias, papá Cuando quieras Sí sé Hay varios presencias, varios que estén correctos no se escuchan nada, me parece Cuando ustedes quieran dice ¡No se escuchan! ¡Dale! ¡No se escuchan! ¡Dique! ¡No se escuchan nada! Cuentan los manos, levantan los manos los que no pasó ¿Qué? Y los derribes son Y las mujeres son Y las mujeres son Bien, los aplausos bien fuertes, muchas gracias, fantástico A todo el agente con el respeto Muy bien, ahora sí, cuando usted viene Jura Con las manas y las manas y las manas ¡Vale, de resa! No se escucha nada, no se miente, no se miente Y nos evoca, nos sonidos, dice Y dale, 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 dale No se escucha Y dale, 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 dale Dice ¡Vale! 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 Ahora sí, a la punta de tres, el que nos salta gallina, a ver. Todos los bosteros saltando, 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 saltando. Me parece que hay un poquito de boca, a ver. ¿Dónde están los de boca? Un poquito bien arriba, a ver. Ahora sí, el que nos salta de boca. ¿Dónde están los gallineros saltando gallina? Todos los gallineros saltando. Como dice un abrigote, es que nos salta el cobote. ¡Gracias! ¿Qué se escucha ahora? Ahora sí, a la punta de tres, el que dice. Los polémicos románticos, para todas las mujeres presentes. ¡Claro que te parecen nada que recorrer! ¡Alto el choro, todos los caballinos! ¡Felicidades, todos los caballinos! ¡Hagan todo la chica, nos pasan garras en el corazón! ¡Hagan todo la chica que está ocupando! ¡A la chica, la chica! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡Gracias! ¡Felicidades! Ay, que cosa pasará Ay, que cosa pasará Duelen, duelen Dice, ay, que cosa pasará Ay, que cosa pasará Duelen, duelen Duelen, duelen Ahora sí Todo lo cumplieron con las palmas Y las palmas, y las palmas arriba Vamos, que es un cumbia ese ¿Cómo dice? Ustedes tienen cumbia y dicen Tú eres una chulería, pobre Te hace que me alegre y me alboroto Y no se escucha Oh, chulería Chulería Tú eres una chulería, pobre Te hace que me alegre y me alboroto Oh, chulería Tú eres una chulería Tú eres una chulería Hey, chulería Ahora sí Tú los higiene Tenerico 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 ¡Gracias! 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 1, G, 2, 1, es que hace falta un suelto no se mamá ni chewing tuo ¡ven! ¡ES DE NO SE ÚA! es DE NO SE ÚA! es DE NO SE ÚA! no se Marcelo es de manos en el cuento ügen previo Los aplausos bien fuertes, muchas gracias. Wachiturro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!